La Armada de Colombia en desarrollo de una operación en conjunto con el Ejército Nacional y con la Fiscalía General de la Nación, logró la incautación de 1.8 toneladas de cocaína transportadas en un sumergible en el suroccidente del país. La incautación se dio el pasado lunes por parte de las autoridades navales. Con el desarrollo de este operativo, se evitó el tráfico y consumo de más de 4.400 dosis de estuperfacientes, cuyo costo supera los 60 millones de dólares. La Armada de Colombia, en desarrollo de una operación conjunta con el Ejército Nacional e interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, logró la incautación de 1.8 toneladas de cocaína transportadas a bordo de un semisumergible en el Pacífico Nariñense. Con esta incautación, se evitó el tráfico y consumo de más de 4.5 millones de dosis de estupefacientes en países de la región y el ingreso de más de 60 millones de dólares a las finanzas del grupo disidente de las FARC, bloque occidental Alfonso Cano. Este golpe, propinado por unidades de brigada de infantería marina número 4 y tropas del comandante del Ejército Nacional, se llevó a cabo con la información de inteligencia de la Armada de Colombia que permitió interceptar el sumergible el momento que los presuntos delincuentes pretendían sacarlo por una área de esteros ubicadas al norte de Nariño. El último mes, la Armada de Colombia ha afectado en más de 200 millones de dólares las finanzas del grupo armado disidentes de las FARC, denominadas bloque occidental Alfonso Cano, que delinquen bajo el mandato de alias Allende, con la incautación de más de 5.8 toneladas de narcóticos. Las fuerzas militares ratifican su compromiso con la protección del territorio nacional y el bienestar de todos los colombianos. La Armada de Colombia continuará desplegando todas las capacidades operacionales para contrarrestar el accional delictivo de las disidencias de las FARC que delinquen en el Pacífico, rectificando su compromiso con la protección del territorio nacional y el bienestar de todos los colombianos.